Vamos a ver funciones estáticas Las funciones estáticas Vamos a ver que son y como se usan Pero necesitamos crear Otro archivo Uno de código Lo llamaré otro .c De igual manera Voy a crear un archivo de cabecera Eso es Ahora Vamos a hacer Una función acá Voy a poner el prototipo en el archivo de cabecera Se llamará Suma No, no, no Imprime Imprime No recibe ningún parámetro Y se implementa por aquí La función imprime Va a utilizar Una variable x Que la va a imprimir Esta variable x Va a tomar el valor Que me de De resultado Otra función que voy a inventar Por ejemplo Suman Suma1,2 Esta función de suma Y yo la voy a poner aquí arriba Así Int 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 B Y aquí directamente Voy a devolver A más B Es decir Esta no tiene prototipo Tiene implementación Solamente El prototipo no lo voy a poner En ningún lugar La función es rápida Se pone aquí Y se acabó Este printf Pues hay que Para utilizarlo Debo incluir aquí Std No Std I O Eso es todo Ahora En el main Yo voy a incluir Otro punto h Para poder utilizar La función imprime Y que va a salir No Pues va a salir La suma De lo que era 1 y 2 3 Muy bien Pero Que sucede Que pasa si a mi se me ocurre A imprimir Aquí rápidamente Una variable Un valor El valor de suma 1,3 1,3 Este de suma Habíamos dicho Que solamente existe aquí En el archivo Otro punto c Solo existe aquí Y el prototipo Y el prototipo Ni siquiera lo he puesto En ningún lado No existe El prototipo Pero Que pasa si yo Me copio Este prototipo Y lo escribo Y lo escribo Aquí Eso sería Equivalente A que el prototipo Estuviera aquí Aquí junto con el imprime Sería lo mismo Pero no lo voy a poner ahí Lo voy a poner directamente aquí Si yo Si yo hago esto Si yo hago esto Entonces Ya tengo permitido Usar suma Directamente Ya que La única manera De que yo tenía La única manera Que yo tenía Para usar la suma Era desde el imprime Porque El imprime Es el que si tiene Prototipo aquí Y el imprime Usa suma Que solamente Existe aquí Por lo tanto No tengo derecho A usar la suma A menos Que me robe El prototipo Y lo ponga aquí Por lo tanto Si voy a Poder utilizar Esa suma De 1 y 3 Que me da 4 ¿Cómo evitas Que alguien se robe Los prototipos De otros archivos? En este caso Yo me robe El prototipo De la suma Que yo pretendía Que no existiera Manera De que nadie Se enterara Que no quiero Que nadie se entere Que yo tenía Una función suma Que le ayuda A la función imprime La función imprime Si la usas tú Porque tienes El prototipo Disponible En el archivo De cabecera Pero no Tiene disponible La suma Yo no quería Yo no lo puse aquí No está en el catálogo Pero sin embargo Pudiste robarme El prototipo Porque conoces Esta parte ¿Cómo lo evito? La forma de que Esto se vuelva Nulo O se vuelva Falso Incorrecto Es Venir aquí En el otro Y aquí En el En el prototipo De la función Bueno No digamos de prototipo Digamosle Firma De la función De donde Donde Están las llaves Es el código Pero esta parte Es la firma El prototipo Sería La firma Sin las llaves Pero esta parte Llamémosle Firma Aquí pongamos La palabra Static Esto Va a proteger A la función Suma Para que solamente Exista En el archivo Donde está puesta Solamente va a existir Aquí ¿No? En el otro Punto C Solo aquí Si tú pretendes Usarla por fuera No vas a poder Vamos a ver Entonces Tengo prohibido Hacer uso De la función Suma Porque Static Me lo prohíbe De esa manera Tengo que borrar Esta parte Debo resignarme A no poder usarla Porque Está protegida De esa manera Es como se protegen Las funciones Entonces Únicamente Imprime Puede usarla O cualquier otra función Que exista por acá Pero que tenga Prototipo acá Es decir Que las funciones Estáticas No van a tener Prototipo Solamente van a tener Implementación Y en su firma Van a tener La palabra estático Eso sería todo Entonces Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!